En algunos ataques, los de jefes no están preparados por esta clase de estrategia. Se vea con un jefe muy difícil para después. Pero no entendería qué clase de estrategia es, ¿eh? O sea, ¿cómo eso me podría beneficiar de...? Ah, mira. Yo no lo entiendo. Vamos con el siguiente. Ok, dice que iba a rushear jefe, si es lo que vamos a hacer. Ya había uno. Ok, necesitaba patearlo. A ver si estoy aparte de este, ¿cuál otro hay? Sé que hay una cubita ahí. Pero ya sabes que me da miedo caerme. ¿Qué siempre me pasa? ¿Para acá o para allá? Ah, hasta allí. ¡Uy! No te caigas. Puedes hacer cosas demasiado chistosas y metagosas con esa estrategia. Como por ejemplo, simplemente caminar alrededor del ataque. Ah, ya. Curioso. No se me hubiera ocurrido. Como dice la Thea Grace, siempre nos quedamos, pero cuando el dolor pase, siempre nos levantamos. Es que ahora porque no... ¿Sí viste cómo lo derroté, Lions? ¿Sí viste? ¿Viste? 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 Gracias por la idea de descubrir. Que putrefacción tengo para curarme, ¿no? Creo que tengo dos manos, Lions. Así es, amigo. Trabajo mientras te veo. Gracias. Gracias por trabajar mientras me ves. ¡Royos! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, ahí es aquí. Ah, oh, ahí hay algo. Aquí hay, ahí. Hijo de Smauser. Plaza. Ok, ok. Uy, suena demasiada putrefacción, ¿eh? ¡Gayos! Ya, ya, ya. Debería quitarme la... ¡Ah! Ya, ya. ¡Ah! Ah, se vea interesante esto. Jack le hizo full parry si tú te lo perdiste, Lions. Ja, ja, ja. Si, Lions, tú te lo perdiste. Un arco. Genial. No. No, manches. Ya se ha dado puerco a este lugar. ¡Oh, ratita! Ahí está. Voy a curarme con este. Voy a ver un poquito más. ¡Uh! ¡No! ¡Me van a matar las rotas! Ya, vamos. Por esto que cuando ruedes en un lago de veneno, podrá un hombre le estará subiendo, pero te hará una versión menor de esta, ¿ok? Pues ruedé, pero... Uy, son de esas cochinadas. ¿Qué es el jefe? ¿Por qué no se? De vuelta en la calle. Ja, ja, ja. ¿Qué es el jefe? ¡Oh, putre pasión! ¿En serio? Déjame salir. Uy, la quien san. ¡Gracias! ¡No puede ser! Es una pero no me esperó y se alertó mucho porque... ¡Jajajajaja! Nada más voy a tener para una cura. De modo. ¡No! ¡Ahora! ¡Corre a otro! ¡Esto podemos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Amigos! ¡Perros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!